Ayer la casa de los famosos fue tendencia todo el día y nos sorprendió con el cine, pues le mostraron a algunos participantes cosas que han vivido dentro de la casa, como los han visto los colombianos, cosas que ellos no han podido ver porque han estado también dentro de esta casa. Lo cierto es que esto trajo como resultado varias inconformidades del Team Galáctico contra el Fidín Infierno. Vimos como la Segura se enfrentó con Martí y Isabel Bolaños, también Julián Trujillo salió ahí relacionado, Mafia Walker con Karen Sevillano, por lo que ella estuvo hablando de su mamá cuando la fue a visitar. Al final estas dos pudieron arreglar sus diferencias, pero esto no bastó, pues en la gala el jefe decidió hacer una sanción muy fuerte para tres de las integrantes, para Karen, para la Segura y para Martí y Isabel Bolaños, las mandó directamente a la placa sin posibilidad de salvación, ni por el líder ni en prueba de salvación. Lo cierto es que esto ha generado mucha polémica y tendencia porque algunos dicen que hace Martí y si Marta no hizo nada, otros dicen por qué no metieron a Julián Trujillo, porque Julián Trujillo también salió ofendiendo a un compañero con palabras bastante fuertes, y por qué solo se fueron en contra de Karen y de la Segura, con cosas que también habían pasado hace tiempo. Mucha gente exige que haya más imparcialidad en este tipo de nominaciones, porque se vio claramente como Julián Trujillo también quebrantó una de las reglas y no le hicieron nada. Más allá de que seamos de un teen o del otro, las reglas deben de ser para todos independientemente, y si alguien está mostrándolo, tratando mal a otra persona, también tienen que sentenciarlo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Los invito para que comenten y demás de eso nos dejen saber en las redes sociales. ¿Qué opinan de esto?